¿Qué tal? Bienvenidos al stand de Cherry. Yo soy Francisco Chávez, jefe comercial de la marca. Acá tenemos una camioneta Latigo 3, la cual es súper versátil, súper amplia, especialmente para un público femenino, para estudiantes, para todas las personas que están buscando comunidad y confort a un bajo precio. Tenemos unidades desde 6,990 hasta nuestra camioneta insignia de 20,000 dólares en una Tigo 5, full equipo, aire acondicionado y todas nuestras unidades vienen con todo el sistema de seguridad que usted lo merece. Frenos ABS, EBD, barra de seguridad, etcétera, todo lo que nuestro cliente lo merece con un buen precio. De por sí, todas nuestras unidades tienen un amplio espacio, un equipamiento interior full y siempre están adecuadas para la versatilidad de nuestros clientes. Nos pueden encontrar en tres tiendas principales, en San Miguel, en Surquillo y en Plaza Norte, donde los podemos atender hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. ¡Suscríbete al canal!